Te esperaré Te esperaré El día después De tu regreso Si estarás segura de mi amor Que te lo llevas para ti Preso entre tus manos Llega hasta tu cara Vuelves a pensar en mí ¿De qué te servirá Mostrarle al mundo que No sé Siéntanos Siéntanos Besos al tiempo Tiempo que no puede cancelar Con el recuerdo Aquel deseo que Apresado entre tus manos Llevas a tu cara Estabas pensando en mí Y te acompañará Pasando la ciudad Por mí Por mí Por mí Te esperaré Le robaré Le robaré Besos al tiempo Sueño Un rumor El viento me despierta Y aquí estarás Y aquí estarás